Vamos a graficar la siguiente función, y igual a 2 coseno de 1 medio, factor de x más pi cuarto más 1. Es decir que esta es una gráfica de una función senosoidal que es y igual a a de amplitud coseno de omega, factor de x menos b más c. Bien, la amplitud de esta función, como podemos observar aquí, el valor de a es de 2, por lo tanto la amplitud es 2. El periodo es de 4 pi. Está desfasado pi cuarto unidades a la izquierda. Ahora, el intervalo original lo calculamos y me daba desde menos pi cuarto hasta 15 pi cuartos, y sabemos que se ha desplazado una unidad hacia la parte superior. Procedamos entonces a graficarla. Para eso ubicamos el plano cartesiano, aquí lo tenemos. Se puede observar que estamos ubicando el punto menos pi cuartos. Este punto menos pi cuartos es donde comienza nuestra función original. Y va a ir hasta este punto que está aquí, que es 15 pi cuartos, que es el final. Ya sabemos que esta gráfica, esta función se extiende desde menos infinito hasta más infinito, ya que el dominio son todos los reales. A continuación, vamos a graficar la recta Y igual 1, debido a que se ha desplazado una unidad hacia arriba. Entonces, este va a ser nuestro nuevo eje. Hemos graficado ahora la recta Y igual 3, porque como la amplitud es de 2, entonces si a 1 sumamos 2 me va a dar 3, sobre esta línea van a estar los máximos de esta función coseno. Simétricamente a esta línea roja, hacia abajo está Y igual menos 1, que va a ser la recta donde se van a encontrar los mínimos de esta función. Hemos ubicado el punto medio entre menos pi cuartos y 15 pi cuartos, es decir, 7 pi cuartos. El punto que está aquí, que sería menos pi cuartos en X y en Y3, es donde vamos a comenzar nuestra función coseno, ahí comenzaría a graficar. Sería el máximo, llegaría hasta este punto que está aquí, que sería 7 pi cuartos en X y menos 1 en Y, que sería el mínimo, haciendo una curva aquí, y volvería a ascender hasta esta línea aquí, quedaría hasta este punto que sería 15 pi cuartos para X y 3 para Y. Entonces ya habiendo ubicado estos puntos que eran bien importantes, procedamos a graficarlo. Hemos graficado aquí la del primer cuadrante, quedaría desde menos pi cuartos hasta 3 pi cuartos. Se diría a la siguiente que iría hasta 7 pi cuartos, segundo cuadrante, aquí nos iríamos para el tercer cuadrante de esta función, y por último termina aquí en 15 pi cuartos. Esta gráfica, pues sabemos que se sigue repitiendo hacia la derecha y hacia la izquierda. Hemos visto cómo graficar la función Y igual a 2 coseno de 1 medio, factor de X más pi cuartos más 1. Si te gustó mi explicación, te gusta este tipo de vídeos, por favor no olvides suscribirte a mi canal y darle un like. Cualquier inquietud déjala en los comentarios. Te estaré respondiendo a la mayor brevedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!